Listo, y a Carlos, se fue, listo, saludo, saludo, correcto, ahí, listo, se fue, volvió, se fue y volvió. Se va, viene o no, esta vez. Allá. Sigue bailando y gozando. Pía María, la tabla. Ah. Se va y viene. Allá. Hoy me he enterado de tu partida y que pronto te gozará y que tu amor de una mentira y que jugaste a mi amor. Que dejaste que te quieras y me vas a abandonar, sabiendo que si tu beso yo no podría venir jamás. Que dejaste que te quieras y me vas a abandonar, sabiendo que si tu beso yo no podría venir jamás. Te adiviné jamás, mirame, estoy llorando, porque te vas de mí. Hoy comprendo que tú nunca me quisiste, sin que tu amor, fue una traición. Hoy me he enterado de tu partida. Y que pronto te gustará y que pronto te gustará y que tu amor fue una mentira y que jugaste con mi amor. Que dejaste que te quieras y me vas a abandonar, sabiendo que si tu beso yo no podría venir jamás. Que dejaste que te gustará y que tu beso yo no podría venir jamás. Y dame, estoy llorando, porque te vas de mí. Hoy comprendo, ¡ah, ya!, que nunca me quisiste, sin que tu amor, fue una traición. Eh, eh, vacílate, vacílate Fabiena y José Gálvez La bebita José Gálvez Paraldana y Cocharcas Yo soy feliz cumpleaños Carmencita, Katy, Pamplona, corazón Yo soy Katy de Pamplona, feliz cumpleaños Carmen, Marquitos en el cielo Buenos Ayogi, buenos suros Ayogi Locura, feliz aniversario Bonita producciones Soñaba que me decías que ya lo nuestro terminó, que ya lo nuestro se acabó Para siempre pensaba en momentos felices que pasamos tú y yo Al verte junto a él me puse a llorar Mi lágrima rodaba por mi energía Al despertar comprendí que era un sueño Mi lágrima rodaba por mi energía Quisiera tenerte mi amor para siempre Satanás Y hiciera tenerte mi amor para siempre Satanás Soñaba que me decías que ya lo nuestro terminó, que ya lo nuestro se acabó Para siempre pensaba en momentos felices que pasamos tú y yo Al verte junto a él me puse a llorar El honor de la dios y no pude con tener Mi lágrima rodaba por mi energía Jimena Al despertar comprendí que era un sueño Ana Mi lágrima rodaba por mi energía Saori Quisiera tenerte mi amor para siempre Quisiera tenerte mi amor para siempre Saludé especial para Ana, para Jimena y para Saori Las gatitas de Pamplona Las gatitas ¿Por qué? Se han comido mucha rata Oye, ¿qué? Guarda Guarda ahí A la viejo A la viejo, par, están grabando ahí Ya pasó, ya pasó Sirueditas Aquí estamos ¿Cómo que? Porque se comieron Allá Así no es porque le gusta Así es, ¿verdad? Ya no le dices Déjala ahí Ya en mí Salud San Genaro Diego y su amor Chinita Hoy yo quiero olvidarte y no puedo Tu sonrisa me atormenta más y más Tus caricias y tu beso van presentes Y te quiero cada día más y más Pasan los días y las noches y no puedo Olvidarme de tu falso amor Tus caricias y tu beso me atormentan Tus caricias y tu beso me atormentan Y te extraño cada día más y más Olvidarte quisiera Para no sufrir Pero te llevo en mi mente Pero te llevo en mi mente Sufro por ti Tomate y tomando Sir Y oro por ti Son mis recuerdos que no olvidaré Son mis recuerdos que no olvidaré Bueno, Brenda Y las hermanas Coraje Jesús Y su amor Las hermanas Coraje Sir Y no va a ser Claro Van con todo eso Van con todo Somos gozos Somos gozos Si no, pregúntale Jesús Sir Hoy yo quiero olvidarte y no puedo Tu risa me atormenta más y más Tus caricias y tus besos van presentes Y te quiero cada día más y más Pasan los días y las noches y no puedo Olvidarme de tu falso amor Tus caricias y tus besos me atormentan Y te extraño Cada día más y más Olvidarte quisiera Para no sufrir Pero te llevo en mi mente Sufro por ti Tomate y tomando Y oro por ti Son mis recuerdos que no olvidaré Son mis recuerdos que no olvidaré Que te dije Que te dije Jesús Sonó para Carlita Para Brenda Romeri Su marido Jesús Sus chalecos amor Como que no Se está grabando por recuerdo Que bonita pareja Buenas Como que no Que así es Te la sacan tu mierda Ya hay contrato para el matrimonio Ahí vamos a estar nosotros muchachos Para el matrimonio Milena Yo salí feliz cumpleaños Yo salí Carmencita, Katy, Pamplona Ey, 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 ey El Marco Antonio y La Nueva Nota Tomándome vuelto a acordar Que ella me abandonó Se ha ido con él Se ha ido con él No le importó nuestro amor Nuestra casa muy sola se quedó Los niños se acuerdan de ti Y pregunta cuando volverás Yo le he vuelto a mentir Que su mamá me chupó Que para el cielo vio Se la llevó De poco a llorar De por la misma voz Porque sé que nunca Te podré olvidar Quisiera morir Por arrancarte de mí Porque tu traición Me causó dolor Sentimiento Corazón Listas canciones para ti Marco Antonio y Marco Antonio ¡Vale! ¡Valecita! 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 Me pongo a llorar A recordar su amor Porque sé que nunca Te podré olvidar Quisiera morir Por arrancarte de mí Porque tu traición Me causó dolor El ritmo vaciló Loquita Laura Su causa Ahí Un poquito de producciones Internacional Cosita ¡Epa! Para Ahí a producciones De la mano con el príncipe Marco Antonio y La Nueva Nota Aquí en La Tablada Chele cosita